¡Suscríbete al canal! 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 Incluso accidente donde tres carros fueron destruidos. Aquí la situación es que se entiende que el chico estaba en estado inconveniente. Sí, claro, inconveniente usted ya se imagina y está. Por eso está hospitalizado, pero está en carácter de detenido. En carácter de detenido está este muchacho que ya había tenido una situación en el mismo condominio porque se llevó un poste por delante en el pasado. Pero tenemos aquí a un amigo de la magaña. Saldaña. Saldaña, perdón. A ver, mi huereja. Huereja. Así como yo a veces te digo huereja. Huereja. Exacto. Es que le decía, ¿cómo le decías? Huereña. Huereña. Enrique Gou. Enrique Gou. Vamos a conectarnos con él en este momento. Sí, porque es amigo de ella y que va a contar un poco cómo está la situación, cómo está ella, cómo se vivió esto. Fueron tres carros que fueron involucrados y, bueno, preocupado porque el chico tiene 20 años, ¿no? O sea, es un peligro también. Bueno, en minutos entonces lo vamos a tener. Ok. Pero, ¿qué pasó con la casa de Luis Miguel? Ay, bueno, pues resulta... A ver, me dicen que el próximo productor, que ya lo tenemos listo. Vamos, ritmo. Hola, Enrique Gou. ¿Cómo estás? Bien, tal. ¿Cómo estamos? Enrique, un gusto. Tú eres amigo de... La Huereja. Sí, así es. De hecho, muy amigos y hemos trabajado mucho juntos. ¿Qué? Dale. Enrique, ¿qué fue lo que sucedió? Ah, son vecinos. Entonces nos puedes decir qué es lo que pasó, cómo se encuentra el estado de salud del hijo de María Elena y también si nos puedes informar si de los tres carros hay personas que estén hospitalizadas o cómo fue. Mira, las últimas que me enteré yo, porque la verdad no pude hablar con María Elena, por lo que nos enteramos por puertas secanas, es que no venía manejando el hijo de María Elena, no venía manejando Felipe, venía en el carro, sí, venía dormido él y al parecer el chavo que venía manejando perdió el control y se estrelló contra dos vehículos no estacionados. Estaban vacíos los vehículos. Sí, pero resulta que parece que los niños que venían en el carro salieron corriendo, dejaron a Felipe ahí, nada más lo sacaron del vehículo, cuando llegaron los vecinos salieron todos y se echaron a correr y Felipe es el que se quedó ahí, entonces por eso las primeras declaraciones y deducciones fue que Felipe venía manejando, pero al parecer no es así, al parecer Felipe no venía manejando, gracias a Dios y bueno. Bueno. De todos modos digo, es malo que han chocado, parece que nada más lo llevaron a, primero lo llevaron a un hospital para checarlo, no he hablado con Elena, la verdad, no he hablado con ella, sí, le he estado marcando desde ayer por hacer mi apoyo como amistad y porque somos vecinos, yo me enteré de hecho por un chat que está aquí en la comunidad donde vivo. Felipe, bueno Enrique, esto cambiaría toda la situación porque lo que se está manejando en la prensa y no solamente en la prensa, también en la televisión es que él venía manejando, esto de que nos dices que Felipe venía dormido, tú cómo te enteraste, es importante que mencionemos tu fuente porque hace un cambio completamente a la historia. Una fuente muy cercana a María Elena, sí, entonces es lo que dice realmente, de hecho yo el carro no lo reconocí porque yo conozco el carro de María Elena, entonces en las fotografías no veía yo el que fuera de la camioneta de María Elena, realmente, ¿no? Entonces fue al principio como, sí, yo la conozco y entonces, pues esto que me comentaron el día de hoy, digo, no puedo hablar con María Elena yo, ¿sí? Pues sí cambia las cosas, ¿no? Cambia las cosas, de verdad es una desgracia, digo, no paso a mayores, gracias a Dios no hay heridos, no hay nada, nada más... Pero Enrique, ¿está en carácter de detenido en lo que nos ha llegado de información o quizás van a tener que arreglar si van a, si él va a chivatear a sus amigos, es decir, que él va a acusar a quien realmente estaba manejando o se van a cubrir? Al parecer, al parecer ya el chico que venía manejando, según tengo entendido, ya aceptó la culpa. A ver, aquí hay una situación porque hay testigos que ya comentaron, de hecho te puedo mencionar el medio en Sale el Sol, que llegó María Elena, de hecho salió un periodista hablando, que llegó María Elena al estado, al lugar donde fue, donde se dio este evento y estaba muy alterada, no solamente por el accidente y que gracias a Dios Felipe se encontraba bien, pero aquí la situación es que ella estaba muy molesta, según lo que informó el periodista, quien estuvo ahí y lo vio porque Felipe estaba en estado inconveniente. Felipe, ¿qué es lo que tú sabes al respecto? Mira, si venía borracho o no borracho, digo, pues son jóvenes, digo, no los justifico, la verdad, pero al parecer, digo, no venía manejando, es lo que, lo último que me enteré es que no venía manejando él, sí, sino que fueron los amigos los que los abandonaron ahí, ¿no? Digo, no justifico que se hayan venido tomados o no, no los vi, la verdad no los vi, fue a una cuadra de mi casa. Yo cuando me enteré, cuando por el chat de los condóminos, que había habido un choque muy fuerte, pues dije, qué lástima, y a la hora que dijeron que era el hijo de María Elena, salí al lugar, ya no estaban los vehículos, voy a buscar a María Elena a su casa, he intentado hablar con ella y sin ninguna respuesta. Pero la camioneta, ¿era de María Elena o no? Pues en las fotos que yo he visto, no, porque yo conozco la camioneta de María Elena, ¿sí? Yo digo que no, no es, ¿sí? No sé si tengo otro vehículo, porque yo conozco su camioneta, creo que es verde, y... Bueno, queremos que María Elena salga a hablar, ¿no? Y aclarar, porque esto es importante para la imagen de ella, y también... Realmente, yo creo que María Elena va a dar declaraciones ya cuando esté más tranquila, ¿sí? Porque, pues sí, al principio parece que sí, no sé, para él, todo es al parecer, porque no me consta de que estaba detenido Felipe, pero ya se rindaron responsabilidades, y parece que el chico que venía manejando ya aceptó su culpabilidad, ¿no? ¿Tendrás el nombre del chico? No, amiga, la verdad, no lo tengo, no lo tengo. Te digo otra vez una cosa, porque se me hace raro, porque María Elena, digo, somos vecinos, pero no es el rumbo de donde vive María Elena, cerca de mi casa, a una cuadra de mi casa, entonces, lo que decían, lo que hacía Felipe, por acá. Entonces, si a lo mejor no venía manejando él, pues probablemente por eso, porque no es... O sea, donde yo vivo, vivo en otra zona del fraccionamiento, donde no tenía que haber estado el hijo de María Elena por ahí, o sea, no era lógico, ¿sí? Entonces, eso te rongo. Yo creo que sí coincide, puede ser que coincida eso, ¿no? Ok, Enrique, vamos a ver qué sale de la investigación de la policía y, por supuesto, ver que hable María Elena para aclarar, porque es una diferencia enorme entre que sea su hijo y no sea su hijo. ¿Quién manejaba? Si estaba borracho en la camioneta, no importa, porque lo importante es que no maneje. Claro, muchas gracias, Enrique. Enrique Gol, te enteraste aquí en Chisme No Like, esto cambiaría completamente. Nos vemos por allá con un nuevo show que tengo que juntar los mejores comediantes mexicanos, va Luis de Alba, Alejandro Suárez, Benito Castro, Alfonso Sayas, Rafael Inclán, todos juntos en un espectáculo con Carlos Eduardo Rico. Vamos a andar por Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Y eso para cuándo va a ser? Pues esperemos que para mayo, junio, ya que se pueda, ya está armado, se llama y que nos coge la pandemia, se llama el espectáculo, es una buena teatro. Mira vos. Sí, y ya estaremos por Estados Unidos, estamos viendo ya con un empresario de allá y con varios empresarios para hacer la gira a los mejores comediantes de México, de las grandes estrellas de cine. Vamos a andar por allá con ese espectáculo. Y que nos coge la pandemia. ¿De quién escribió? Porque me parece, o sea, muy atinado y también ahí se entiende el albu. El nombre fue de Benito Castro y la idea es de Carlos Eduardo Rico y un servidor. Ah, pues muchas felicidades. Bueno, felicidades. Cuando estén por acá, los ayudamos a promocionar. Si es que permiten trabajar, que trabajen los artistas. Gracias, Enrique. Te lo agradecemos mucho. Qué padre que ya estén haciendo planes. Pero fíjate, me encanta que sea hasta después de la vacuna. Mira, Lisa, yo lo que estuve investigando ahora es que se está hablando del regreso de Celine Dion, de las Spieger, de los Guns N' Roses, los 50 años de Disney. Y como que ya Estados Unidos está planeando un 2021 con muchos eventos. Yo no sé si va a pasar. Yo que no soy mucho de salir, yo les digo una cosa. Una vez que ya estemos todos con la inyección, yo me voy a salir a la calle, voy a besar al que pase por enfrente. No, Lisa, por favor, tampoco no, porque después te van a sacar paparazzi. Sí, sí, te van a hacer. Por favor. Hola, Leo. Bueno, ¿cómo estás? Oye, importante. Con esas amenazas yo no paso. Ay, qué malo. Oye, importante lo que acaba de decir Enrique. Gracias, Leo. Pero, ¿sabes qué? Esto es importante, pero el hijo de María Elena había tenido ya un accidente con un poste. Está bien, a esa edad están todo el día borrachos, pero hay que entender que no pueden manejar borrachos. Ahora, si el que manejaba también estaba borracho, obviamente maneja el que no toma, pero a esa edad. Claro, y sobre todo, pues que vean, ¿no? Cómo sean, si esto es verdad, porque hay que recordar que Enrique Gold nos dio un supuesto, pero si ese supuesto se comprueba y se habla públicamente, pues nos vamos a dar cuenta que, como siempre, quien la lleva es el más famoso. Ahora, ¿por qué tardó tanto en hablar? O el que tiene la amistad famosa. Bueno, es que esto realmente acaba de pasar. No, pasó sella ayer, Elisa. Por eso, pero para hoy, acuérdate que todos los medios estaban de vacaciones y hasta el momento la información que se estaba presentando en los medios, en las televisoras, tanto en México como en Estados Unidos, si esto es verdad, sería incorrecto. Importante, ¿por qué? Porque ella hace TikTok todo el tiempo, vive del TikTok ahora y los muchos niños y muchos adolescentes la siguen a ver si salís a aclarar si tu hijo manejó borracho o no. Es importante en este momento. Así es, güerequita. Bueno, pues déjame contarles, comadritas, que unos chicos muy famositos también, precisamente TikTokers, mi querido güerito. Sí, los tan de moda. Se fueron en Acapulco, a la zona de Acapulco, Diamante, y se metieron sin permiso, rompiendo un vidrio y una madera, a lo que fue la casa de Luis Miguel. Que no sabemos si es todavía. No, ya no es, ya está comprobado. Pero no es, la compró una inmobiliaria. Aquí la situación es que tú, fíjate, vamos a ver las imágenes, todavía hay sillones y algunos muebles de lo que sí, efectivamente, el último habitante de esa casa fue Luis Miguel. Adelante. Bueno, acabamos de llegar aquí a Acapulco, a la casa de Luis Miguel, abandonada, aquí en Diamante. Y ahorita vamos a ver si nos podemos meter. Encontramos este hoyo donde nos vamos a meter. No nos pudimos meter por ahí. Pero ahorita vamos a buscar otra ventana y a ver, a ver qué se da. Pero güey, de que esto es la puta alberca, güey. Oh, bueno. Wow, güey, qué paraíso. Encontramos unas escaleras ahí. O sea, a ver qué pedo. Güey, de que este güey tenía, güey, aquí bañaba sus cocodrilos, güey. Aquí seguimos subiendo, ya pudimos pasar. ¡No mames! ¡No! ¡Verga! ¡Güey! ¡Un puto paraíso! Güey, ve esto. No, no, no. El cuarto. Güey, alfombra y todo. Un elevador. ¡Un cielo! ¡Ay, qué mal! Ya, ya, aquí está la segunda parte. Es que no me dio tiempo lo demás. Pero ya bajamos y tuvimos que quitar unas maderitas. Acá estas para desbloquear esto. Ahí les va la sorpresita. Aquí está. Esta belleza. No, es cierto. No, bueno. No, no lo puedo creer. ¿Qué onda con este güey? O sea, no mames. No es cierto. Güey. No mames. Qué pedo. Seguro ese se le era la entrada principal. A ver. Güey, me da un chingo de culo, güey. O sea, vean esto, güey. ¿Qué pedo? Ahí está el elevador, güey. No. Creo que esto era el cuarto. ¡No seas mamón! ¡Seas mamón! El baño. Ahí no me meto porque me da culo. Estamos aquí como en la terracita. No, bueno. Chulada. No, no, no. Esto está... Güey. No, bueno. Supongo que como por hasta allá tenía una cancha de tenis y así, pero... No, bueno. Pero... Sexy. Bueno, esta noticia corrió toda América y toda España, porque es Luis Miguel, obviamente. A esa casa la vivió mucho Araceli Arámbula. Fue la última mujer que se le vio ahí fotografiada. Precisamente en las fotos de Ola. Sí, yo le presenté a Andrés García, una amiga venezolana, y fue a esa casa con Andrés García, porque ahí se juntaba Andrés García con Luis Miguel, porque eran vecinos. Pero bueno. Ahora, ¿esa casa cómo está así tan abandonada? ¿Está para la venta o qué? Esta casa, hay que recordar que pues la compró esta inmobiliaria, el último personaje que vivió ahí, bueno, que la tuvo fue Luis Miguel. Esa camita que ustedes vieron, ahí pernotaron, digo, ya no está la cama, pero está la cabecera, y está casi como un rollo así con pilares, así como muy romano, francés, más bien. Ahí pernotaron muchas, como Luz Helena González, muchas de las mujeres, Mariah Carey, ahí todavía a ella le tocó. Y no lo sabe, las que no sabemos, famosas. Exactamente. Y aquí la situación es que Luis Miguel deja esa casa, mi querido Javier, porque él cuando vivía ahí era en esta área de Acapulco Diamante, cuando todavía no había lo que es el nuevo Acapulco, con un montón de edificios, hoteles que ahora están. Entonces, él incluso trató de parar la construcción de todos estos, esta urbanización, obviamente, no se le concedió. Y él decide poner a la venta esta propiedad porque ya no tendría la privacidad, porque de hecho, fíjense lo que pasa, pues en algunos lugares, digamos que, como siempre, los ricos salen ganando, las playas son privadas. Entonces, tú apenas te acercabas a esa parte de la playa e iban ahí, te quitaban. Entonces, este, pues bueno. Ahora, algo que tenemos que señalar, mi querido Güero, esto que hicieron estos jovenazos por un like, esto es ilegal. Bueno, tú no puedes. Depende. Si la casa estaba abierta. A veces las casas están abiertas para que las inmobiliarias, o sea, a veces, como está el coronavirus, las inmobiliarias te dejan la casa abierta y tú puedes ir a visitarla con un código en tras y la puedes ver. No, pero si vimos en el video, bien claro, que ellos dijeron que tuvieron que romper, de las puertas francesas tuvieron que romper, como lo dijeron, una parte de abajo y esto es ilegal por todos lados. O sea, como nos dieron a entender si hubiese ido con alguna inmobiliaria, lo que estás hablando es lo que pasa aquí en Estados Unidos, que te dejan un candadito, pero tiene que ir un agente de ventas contigo. Fue la mejor promoción para la casa. Capaz que ahora a alguien se le antoje la compra y le hicieron el negocio. Ojo, porque los tiktokeros no son tontos, así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, cambiando de tema, ¿se acuerdan que aquí, si no vieron nuestros shows de fin de año, están buenísimos? Tenemos entrevistas con La Venenosa, con Lupillo y su nueva novia que presentó oficialmente. Angélica María. Angélica María fue buenísima también. Las chicas de la Academia del Chisme, Janik y Ana María Alvarado. Muchas gracias a las chicas y un montón de shows que tuvimos. Pero, ¿qué pasó? En la entrevista que tuvimos en exclusiva con Lupillo, él confirmó que quiere sacarse el tatuaje de Belinda. A partir de ahí le picó seguramente algunas postólogas y pusieron que Nodal y Belinda le iban a pagar 50 mil dólares a Lupillo para sacarse el tatuaje de Belinda. Que esto tendrían que sacárselo a todos los novios de Belinda. Hay chicos desconocidos que estuvieron con Belinda que también tienen el tatuaje, que no son famosos. Pero hablé con Lupillo ayer y me dijo que todo esto es totalmente mentira. Y a la postóloga que lo hizo le va a dedicar un live contando cosas de ella. Así que prepárate. ¿Cuándo se le va a hacer el live? Y en cualquier momento. Está recopilando cosas de la postóloga para... Aquí la situación que como ustedes escucharon en la entrevista que nos dio a nosotros en exclusiva, nos dijo que... porque acuérdense que él había dicho que eso... que ella por bonita, que él admiraba, que no se le iba a quitar nunca. Y en la entrevista que nos dio a nosotros, vayan y véanla, ahí dice, ¿sabes qué? Me lo está pidiendo ella, sí me lo voy a quitar. Resulta que una compañía me ofreció quitármelo y aparte me pagan dinero. Entonces, este... pues bueno, eso lo dijo él. Y pues, ojalá que no diga muchas cosas feas de la postóloga. Bueno, está ahí. Por 50 mil dólares, yo sí me gasto quien sea. Es que eso está feo, ¿no? Porque imagínate que este Nodal esté ofreciendo esa cantidad de dinero para que te quites la cara de tu novia. Pero también hay que sacar a Cris Ángel y a todo... Hay un montón de chicos que se tatuaron a Belinda que salieron con ella. Porque en la entrevista que le hicimos, acuérdate que hasta comentamos con ellos que la novia al estar en el chaca-chaca, al estar Belinda así cerrando el ojo y todo el rollo, ¿no? Cuando están ahí. Y capaz que se excita también. O sea, qué sé yo, no sé. No hay que hacerse... Ya te lo gané. Bueno, no te lo gané. Porque no... Y es como un morbo, ¿viste? Estoy con alguien que estuvo con Belinda también. O sea, hay cosas que son... A veces pueden ser positivas, no sabemos. Pero bueno. Vamos a ver. Oigan, pues les contamos que Daniela Álvarez, se acuerdan esta Miss que ahora, pues desafortunadamente a comienzos de año perdió una pierna. Podemos verla ahí con su prótesis. Fíjense que ya está nadando. O sea, que su prótesis anda en bicicleta. Exactamente. Bailando. Ella era muy famosa porque siempre, véanla ahí. Hacía su video bailando. Exactamente. Y ahí está con su hermano que la ha estado apoyado en todo momento. Y nos da mucha alegría por ella. Yo a esta chica, yo la veo a Daniela. Ya salió en algunas portadas, pero yo la veo en las portadas de las revistas más importantes del mundo. Van a ver que al ratito ahí la vamos a encontrar. Tiene la juventud, la belleza. Y sobre todo, ese ánimo que da, esa capacidad que ella tiene para, digo, no sabemos cómo sean sus momentos a soledad, pero cuando menos lo que nos ponen redes sociales de mucho ánimo, de salir adelante, la verdad que nos... Es admirable para la gente que está un poco deprimida empezando el año porque piensa que tiene problemas. Hay problemas que son mayores que los que uno tiene. Así que bueno, y otra noticia que partió el corazón de mucha gente y sobre todo, bueno, acá Leo es de Aguascalientes. Así que nada, Jimena Ita, una Miss Aguascalientes 2019, en marzo tenía que competir por el reinado general. De Miss Mundo. De Miss Mundo, pero bueno, lamentablemente se barajan muchas posibilidades, pero bueno, puede ser que se haya... Ella, al perder la vida, se estuvo manejando, según esto, en medios, que ella había atontado contra ella misma. Todo esto aún no está confirmado. Si tú te vas a las redes sociales de ella, ella te pone un mensaje el día 25, precisamente 24, 25, de mucho ánimo, de salir adelante, de no sentirnos deprimidos por lo que estamos viviendo ahorita de esta situación mundial. Entonces, a muchos nos sorprendió esta noticia, esta terrible noticia, porque ella tan solo tenía 20 añitos o 21 añitos. 21, pero bueno, igual, nada, qué sé yo, joven, bella, ganó el concurso, pero a veces la felicidad pasa por otras cosas, ¿no? Así que bueno, nada. Vamos a ver qué pasa con esto y bueno, tendrá una suplente, ¿no? Supongo. No sé, pero esto sí estuvo muy triste, ¿no? Cuando ves a una persona tan joven con todas las posibilidades de dirigir su... Y teniendo éxito. Claro. Vamos a ver qué es lo que las autoridades dicen, lo que se manejó, les volvemos a repetir, aún no está confirmado. Pero lo que sí estuvo en su momento confirmado, mi güerito, fue que Chiquis y Lorenzo Méndez estaban buscando un bebé. Y resulta que el día de ayer, una clínica de fertilidad con el doctor Shane Gadir, publicó la siguiente imagen, donde dice lo siguiente, leíte adelante. Es un proceso en el que he pensado durante un tiempo, pero finalmente lo estoy haciendo, gracias a, arroba el nombre del doctor, por hacer esto una experiencia cómoda y gratificante. Claro, entonces salieron todos corriendo a sospechar que estaba embarazada la Chiquis y bueno, y todo... ¿Por qué hace esto el médico, la verdad, con gente famosa? Bueno, se ve que tenía un, no sé, utilizar la imagen de Chiquis es complicado en este momento. Sí, pero vamos a recordar aquí una situación, que esto fue a lo mejor un arreglo de cambio de publicidad, porque lo que sabíamos hasta el momento es que ella había congelado sus óvulos. Ahora, los óvulos estaban fecundados, eso hay que ver, ella, hay que acordarnos que no se cose al primer hervor. Esto, fíjate que yo siempre lo quiero enfatizar porque la fertilidad baja a partir de los 27 años en un 70% y cada año 10% más. Entonces, estamos hablando que obviamente una mujer de 36 años son pocas las probabilidades, no quiero decir que no. Mira, mi mamá me tuvo a los 46 años, mira lo que ha salido, Elisa, el porcentaje no tiene, ¿eh? Entonces, esta foto, el condón pinchado, yo fui un condón pinchado, pero las mujeres, vos también, Leo, pero las mujeres pueden tener hasta los 50 y pico, ¿no? Exacto. Hasta que la tienen. Pero bueno, hasta que tengan su periodo. Aquí la situación es que esta fotografía, mi querido güero, yo creo que fue un intercambio, no sabemos, pero para tú dejarte en un proceso tan íntimo, tomar una fotografía, a lo mejor es porque te lo van a dar gratis. Aparte pone la locación del centro. Exacto. Y mucha gente se emocionó o pensamos, ¿qué? ¿Qué? Ya están de nuevo juntos porque hemos visto mucho zafarrancho en esa relación. Lo que sí sabemos es que ellos vivieron ese proceso. Lo que siempre quedó en incógnita es los óvulos que congeló están fecundados por Lorenzo o los tiene ahí para que luego ella los fecunde con cualquier otro externo. Los tiene justo a tempo. A tiempo, digo. Los tiene a tiempo los óvulos. Ahora, escuchen, Lorenzo ya está sufriendo los efectos de estar sin la chiqui que lo mantenía. Se lo vio en un restaurante, IHOP, que es muy rico el IHOP, pero el desayuno con toda comida te sale 10 dólares y comes así. Es para cuando tenés poca plata vas a desayunar a IHOP porque es abundante. El café siempre te renuevan el café y la soda y podés tomar y comer mucho y ya te va lleno todo el día. Los que hemos sido pobres lo hemos sabido que IHOP es para gente que necesita comer bien y gastar poco. Así que ahí se lo vio a Lorenzo, pobrecito, comiendo solo y yo así al paparazzi saludando. ¿Solo? Sí, solo. Pobre. No, pero a lo mejor... Ayudemos a Lorenzo. Pero a lo mejor fue porque le gusta, porque son súper famosos ellos con sus... Bueno, tiene unas salchichitas así muy ricas. Capaz que le gusta la salchichita a Lorenzo. Ay, bueno, queridito. Bueno, oiga, a ver mi querido güero, dale tú con los... ¡Vamos! Oye, señores, seguimos con chisme, el premio chisme. Señores, recuerden que estamos arrancando el año. Bueno, tuvimos algunos inconvenientes por culpa del grupo Imagen, pero bueno, como siempre nos siguen teniendo muchos celos. Bueno, resulta que Mr. Dislike, que esto también yo así como que me... Como que le dolió. ¿Qué son los premios? Para empezar hay que explicarles. La Academia del Chisme, que está fundada por su servidora y mi compañerito de pupitre... Que ya muchos periodistas son socios. Exactamente. Vamos a hacer estos... Estamos organizando nosotros estos premios que es para toda la farándula en general y hay varias categorías. Por ejemplo, estaba la categoría de Mr. Dislike. Y ahí estaba Gustavo Adolfo. Y resulta que utilizamos una de sus fotografías, pues no nos armaron un cuetote. ¡Ay, no, no, no! ¿Qué escándalo? O sea, ¿qué hace grupo Imagen que en tan grupo, un medio tan grande, ocupándose de nuestro Facebook? A ver. Entonces, lo que vamos a hacer es que no porque nos digan que no podemos utilizar fotografías para esta terna de Mr. Dislike, donde orgullosamente está nominado su periodista. Vamos a utilizar una caricatura. Sí, o sea, pensé, me acaba de ocurrir una idea. A todas las madres, yo sé que hay muchos niños que nos ven, ven Chisme no like. Todas las madres, pónganle una foto de Gustavo Adolfo y que los niños dibujen la cabezota, ¿no? Las manitos y que puedan hacer caricaturas de Gustavo Adolfo Infante para que nosotros las podamos poner, porque si las fotos son todas de grupo Imagen, entonces nos mandan por internet la foto de Gustavo. La caricatura de Gustavo. Que él es una caricatura, ¿no? Bueno, entonces, hay varias categorías, comadvitas, también está, ahorita les vamos a presentar, está también la de Miss Dislike, porque también hubo muchas mujeres que fueron dislike. Muchas mujeres dislike. Exactamente, pero en este momento les vamos, también está la del bombazo de oro. Oh, bombazo de oro, a las que más, las reinas del filtro. Ay, sí. Ahí estás vos, Elisa. Caiga quien caiga. No, 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 lo siento, pero acá con la producción decidimos que vos estás en la terna de las que usan filtro, Miss Reina Filtro 2020. No, se llama Miss Filtro. Miss Filtro, pueden nominar algunas todavía, pero ya casi está cerrada la terna. ¿Con qué vamos, productor? Ahora vamos con Miss Haters. Ah, y lo de los haters, los haters. Esta categoría se llama Miss Haters y ahí están todas las personas que ustedes han decidido en redes sociales que no son muy queridos. Que las han odiado. Así que vamos a verla. Adelante. La reina de los haters. Patti Navidad. Bárbara Rejil. La mujer de Nacho. Panini. Paulina Rubio. Ailín Mujica. ¿Qué tal? Faltó Livia Brito, ¿no? Livia Brito es súper odiada. Díganos, porque es más, no hemos leído mensajes. ¿Qué es lo que está comentando la gente, mi querido Leo? ¿Están de acuerdo con las categorías? ¿A quién pondrían? ¿A quién quitarían? Leo. Lo que preguntan mucho es en dónde van a votar. Ah, bueno, mira, en nuestras redes sociales, en Elisa Beristán y Javier Seriani, les vamos a poner las ternas y vamos a poner ahí, ya ven que se puede poner en encuesta para que ustedes digan por quién votan. Y precisamente los periodistas que están, Mandy Friedman, que es una periodista muy distinguida y reconocida aquí en Estados Unidos, como otros de México y otras partes. Si hay algún periodista que nos está viendo y quiere participar, está invitado. Son los que van a dar su voto. Entonces, junto con la Academia Real del Chisme, los periodistas y sus servidores, y obviamente con tu voto, vánamos a elegir quién gana. El hijo de Mandy, la periodista que estuvo con nosotros, ya dibujó a Gustavo Adolfo. A verlo. A Luquita, que es mi sobrino querido. Luquita es como un hijo para mí. Miren, a ver, ¿dónde va? Ahí. Ya dibujaron a Gustavo Adolfo Infante porque el grupo Imagen no quiere que usemos su foto. Este es Luquita que dibujó. Es que la inclines hacia abajo para que se vea. A ver. Se ve... Al revés, así. Hacia abajo, querido. Lo estás haciendo hacia arriba. Ahí. Ahí está. Lo hicieron un poquito de orejón. Pero bueno, fue un niño, eh. Luquita tiene, no sé cuánto, nueve años, ocho años. Un beso, Luquita. Un beso, Luca. Te mandamos todo nuestro cariño. Él sabe que yo soy Thor. ¿Qué más dice la gente? Oye, ganó la Panini, eh. ¿A poco? Ya ganó Panini, aquí todo el mundo está. Panini, Panini, Panini. Sarita Sosa, dicen por ahí. Ah, también faltó. No, en Dislike y está en otra terna. No, pero también sería de los haters. Señor productor, yo propongo que también, como está diciendo el público, en Mis Haters, pongan a las Saritas. Claro. Las Saritas son... Bueno, tenemos el primer super chat del año. ¡Vamos! Hecho por Angie G por tres dólares. Muchas gracias. ¡Qué rico! Yvette Vizcarra nos manda cinco dólares y nos dice, por favor, salúdenme. Saludos desde San Francisco, California. Gracias, Francisco. Dos días sin falta. Muchas gracias, Yvette. San Francisco. San Francisco. Que nos vea hoy en estrecha. Y Angie G volvió... Angie G volvió a mandar otros dos dólares. Muchas gracias. Y un monito diciendo, cool. Cool. María D nos manda nueve noventa y nueve y nos dice, Elisa Bella, quiero decirte que te admiro mucho. Eres hermosa por dentro y por fuera. Que Dios te siga bendiciendo a ti y a tu familia. Muchas gracias, comadrita. Iván Campos Conde nos manda un mensaje que dice, por favor, dile, Elisa, que se ve bellísima con sus chinos sueltos. Es todo un ícono para las mujeres que amamos nuestros rizos y nuestra piel morena. Que vivan los rizos. Gracias, gracias, comadrita. Besos. Sí, hay mucha gente tomando los rizos. ¿Quién más, mi leito? ¿Se desconectó? Bueno, tenemos aquí a Marta García que nos dice, Voto por todos los antes mencionados. Ella se la vio fácil y dijo, todos son dislike. Sí, Panini, unas eternas que son difíciles de elegir, dice Magnolia Miller. Y luego Lore Baker nos dice, hola, lindo año para todos. Eternal nos manda muchos saludos. Y Mayem Lazaritas dice, Marta Ochoa. Heisi dice, Panini y el Gustavo Adolfo. Bueno, ahí está. Hasta podemos sacar parejitas aquí. Rey y reina. Bueno, señores, este año vamos a trabajar mucho. La demanda de Telemundo Denver sigue en pie y acaba de renunciar. Vamos a trabajar, Rosy Sugasti, que era la presentadora de Telemundo Denver, que había quedado en lugar de Miguel y de Eradgui. Así que va a haber muchas novedades este año con respecto a las demandas de Telemundo, con respecto a esta discriminación que hubo, que nosotros abrimos la denuncia. Y, Elisa, vamos a entrar al tema de Ninel Conde. Pero primero hay que decirles que suscríbete. ¡Suscríbanse, vamos! Y nos ayudan a repartir este programa. ¿Sabes qué es lo que ocasionan ustedes? Así como nos lo armaron de cuete con esas fotografías del señor. Cuando tenemos muchos likes y suscripciones, es la manera como nos podemos proteger. Y hacen que este video se distribuya. Así que les encargamos mucho, aparte es un aliciente para nosotros cuando vemos que nuestra tabla de suscripciones va subiendo y le echamos más ganas para trabajar para ustedes. Bueno, ya estamos en 12.000. ¡Vamos arrancando el año con todo! Bueno, en minutos ya venimos con todo lo que está pasando con Bisonio y Poncho de Nigris. Pero antes vamos con... Miren, Giovanni Medina la pasó en Cancún con su hijo en una casa familiar. Y va a comer un restaurante en Cancún. Y enfrente del restaurante donde estaba Giovanni Medina se estaban alojando Ninel Conde y Larry Ramos. En un hotel chipi. En un hotel que no es de los mejores. ¿Y qué tuvo que hacer Giovanni, digo, Ninel Conde para poder pagar el hotel? Hizo esta publicación en sus redes con su publicista también. No, 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 perdón. El hotel donde está... Bueno, esta es una tarjeta... Bueno, a ver, esto es lo que escribe Ninel. Vamos primero a la tarjeta de Navidad que hizo Ninel. Mirá vos meter al payaso ese en la tarjeta navideña que le mandó a todos sus amigos, Ninel Conde. ¿Qué hace ese señor que está buscado por la justicia? Que hoy tenía que presentar en corte. Ahí nada más le tendría que ponerse a buscar. ¿Cómo que hoy se tenía que presentar en corte? Hoy tenía que presentarse Larry Ramos en la audiencia con los ex-managers de Alejandra Guzmán, Guillermo y Cintia y Felipe. Y no se presentó porque está en un hotel en Cancún con Ninel. ¿En Cancún o en Acapulco? No, en Cancún, Cancún. Todos estaban en Cancún. ¿Dije Acapulco? No. No, no, no. No, ahí está, ahí está. Miren, miren lo que tiene que hacer Ninel Conde para pagar el hotel. Perdón, pongan la otra foto. Dejen la otra fotografía, por favor. Bueno, en ese hotel... Miren lo que es esta foto que le mandó de fin de año a todos sus amigos. Un montón de filtros también. Ah, ellos dos para mis filtros. ¡Pará! ¡Le pinta los labios! ¡Esos son labios labial rosa! Sí, vamos a ponerlo, señor productor, a los dos con esa fotografía en Miss y Mr. Filtros. Parece Laura Núñez. ¡Pará, escúchame! Esa fotografía la vimos con la promoción. Horrible, horrible. Bueno, a ver, y él tuvo que posar para que el hotel le salga gratis. Estaban ahí en un hotel Chippy y estaban muy cerca porque ella sabía que Giovanni Medina iba a ir a, como siempre, van a Cancún. A una casa donde ella iba también. Ahora está ella teniendo que pagar esto porque es su novio. Ahora, vamos a ver, señores, lo que está pasando con Larry Ramos, un nuevo update 2021 de lo que va a pasar. Primeramente, hoy se tenía que presentar en la audiencia. No se presentó a la demanda que tienen los ex-managers de Alejandra Guzmán, Guillermo y Cintia. Pudimos descubrir algunas cosas, Elisa. Alejandra Guzmán puso dinero con Larry en el 2015, Cintia en el 2017 y Guillermo Carvajales fue el último en poner dinero en el 2018. Él se habría reunido en Miami, ¿se acuerda que lo vimos? A Larry con Guillermo porque quería negociar. A ver, mira, Larry, arreglemos esto, es poca plata, pero por lo menos, ¿sabes lo que le ofreció? Dice, quédate con el bote. El bote con la lancha que tiene una deuda en la marina millonaria y el bote para arreglarlo de lo tan estropeado que es el bote donde Gustavo dice que va a ir a la boda de Ninel. No van a entrar, se va a hundir el bote. Porque nada más es como para cuatro personas, pero ella saca fotografías y videos de cuando andaba con otros novios, ¿no? Sí, otros botes gigantes que no son esos. Y tiene una deuda como 40.000 a 50.000 dólares, había que ponerle el bote para arreglarlo. Miren lo estropeado que está. Y la marina, otra deuda de la marina, otros 40.000. O sea, se iba a ir 100.000 dólares en deuda de un bote que no es un gran bote. Es un bote con un camarote abajo y un baño, ahí donde va a dormir Gustavo para la fiesta. Bueno, qué malo. Bueno, señores, en exclusiva te decimos acá, Larry Ramos estafa hasta su propia familia. No. Elisa, y en México. O sea, Larry ya está estafando en México porque hasta su prima, que es colombiana española, Ana Ramos también fue estafada por su primo y le da vergüenza por su empresa. No, hasta con la familia no respeta a este condenado. No, vamos, tenemos la foto de la señora Ana. No me digas, ¿y cómo lo estafó? Cuéntame, por favor, ¿cómo fue? También le pidió, le dio plata. Ahora. ¿Y eso cuándo fue? Esto fue hace poco y la señora está en, miren, esta es la prima de Larry Ramos que fue estafada por su primo. Ella no se anima a hacer la denuncia porque trabaja en una empresa que no quiere manchar su nombre, pero hasta su propia familia en México. Por eso va a venir una denuncia de Larry en México, por lo cual la paz que tiene ahora a Ninel Conde en México, que están recluidos, se le va a acabar. Ahora, confirmado, señoras y señores. Música de tensión. Música de tensión. Ya sabemos quiénes fueron los que hablaron con el FBI y está confirmado que el FBI ya conoce el caso Larry Ramos y también se le dio el nombre de Ninel Conde. O sea que si Ninel Conde tiene algo que esconder, ya sea que mete un músico en inmigraciones acá sin visa de trabajo, si cobró dinero Ninel Conde acá sin presentarlo, si lo cobró a nombre de terceras personas, todo eso el FBI está atrás. Y le voy a decir al payaso de Gustavo Adolfo Infante que dice, ay, el FBI no está en el teatro buscando a Ninel Conde. Quiero decirte que el FBI, y lo sabemos porque vivimos acá, no es ventaneando. El FBI se queda calladito, no levanta humo, pero por debajo está investigando a Larry de arriba abajo y un día lo mete en el bote. Y esto yo calculo, Lisa, pronóstico de acá de Walter Mercado. En marzo posiblemente esté preso Larry Ramos. Viene fuerte. Claro, acuérdense que hay varias demandas, entre ellas estaba la de no haber cumplido con su hijo, que está demostrado por el ADN que hemos presentado aquí, que no estaba dando la pensión. También otras dos demandas que al llevarse a cabo como ya en Miami, ya fueron estos tres procesos, más este que nos está informando Javier, serían cuatro que se podría, habíamos avisado en su momento ya que interviniera el FBI. O sea, son cuatro, tres confirmados los procesos que ya podría intervenir. Y, Elisa, te cuento. Larry vació todas las empresas, todas las cuentas bancarias. Entonces, la gente se pregunta, ¿por qué no lo mete en preso a Larry tan rápido? Porque no es así. Cuando es una demanda civil, solo es una multa, paga la multa o pagará el dinero en algún momento, pero esto va lento. Hoy el juez se aguantó que Larry no vaya. Y esto es penoso, Elisa, porque esa corte la pagamos nosotros. Este está en Cancún divirtiéndose. Y nosotros con los taxes, como somos ciudadanos americanos, pagamos los gastos de este payaso que está con Ninela Costado. Claro, y aparte, sin ser ciudadano americano, cuando tú vas a trabajar, te quitan impuestos, tengas o no tengas papeles. Pero aquí la situación, hay que recordar, mi querido güerito, que ya son dos veces que los jueces le han castigado. Una, él pidió 60 días, el juez dijo, ya te los había dado, y le puso una multa, le nada más 30 días, y le puso una multa de 500 dólares por cada hora de los abogados, no, de la corte, más los honorarios de los abogados. De la corte eran 3 mil dólares, porque la abrieron y no estaba él listo con todos los documentos. Se le han ido los abogados a Larry, será por falta de pago, hay que investigar. Y son la segunda ocasión que en la corte diferentes jueces le ponen castigo. Hoy estuvo Alejandra Guzmán en Venga la Alegría. Ojalá le hayan preguntado la pregunta del millón. Quien no va a recuperar un peso es Alejandra Guzmán. ¿Por qué? Es la única que figura en las inversiones con Larry como un préstamo. O sea que nunca va a cobrar nada, porque él dice, bueno, vos me prestaste, yo te puedo pagar 10 dólares por mes. Y ella le ofreció, pagámelo en 10 años, y él no ha hecho nada al respecto. Y mañana seguimos, Elisa, porque hay una de las que estuvo con Larry que sabe perfectamente que hay lingotes de oro. Todo lo tiene el lingote de oro, no lo tiene en cash, lo tiene el lingote de oro. Y hay una famosa que sí sabe dónde están los lingotes de oro. Así que esto va a ser una investigación nuestra esta semana, porque le sabemos a Larry todo. Y Ninel, cuídate del FBI, porque sabemos que hiciste cosas aquí, cobrando dinero de Univision y de Telemundo. Si eso lo reportaste a la IRS, a los taxes, ¿y quién cobró ese dinero en nombre tuyo? Sabemos todo. Caiga quien caiga. Bueno, pues vámonos, porque vamos a entrar aquí a la situación de lo de Poncho Diñiglis. Bueno, resulta que Poncho, pues lo vimos todo mundo en las redes sociales, pues viajando, trabajando, viajando precisamente al Caribe mexicano. Haciendo TikTok, divirtiéndose. Haciendo varias actividades. Hay que recordar que sí estuvo en inicio de todo esto confinado en casa, pero sí llegó un momento, como a muchos les está pasando, que no se aguantan y pues que tienen que salir, algunos tenemos que recordar que hay gente que tiene que salir como nosotros a trabajar porque no tenemos opción. Pero lo que hablábamos al inicio del programa, cuando te ven del Tingo al Tango, vas a ser juzgado por la gente. Si enfermas, porque ahí son donde estaban tus medidas de seguridad. Y precisamente a él le convocaron, ahora que ya durante estos días se hizo el examen y salió negativo junto con toda su familia, le contrata el gobierno a dar una plática de prevención para el COVID. El profesor de Nigri. Bueno. Qué país generoso. Y resulta, a ver, cuenta tú la otra parte. No, bueno, ¿qué pasó? Él contrata a un carpintero. El carpintero va a la casa de Poncho, Arturo Medrano, y la gente está indignada en Monterrey porque ahora Arturo Medrano falleció de COVID, sentido pésame a toda la familia. Y a los amigos que están indignados con Poncho de Nigri, que están escribiendo en redes sociales, como usted lo está viendo, el señor Treviño, que están diciendo, a ver, perdimos a un amigo, este amigo fue a la casa de Poncho. Claro, no se le puede acusar a Poncho de que él contagió al carpintero. El problema es que como Poncho se muestra en las redes sociales y también confesó que tiene COVID y también la gente en Monterrey, claro, lo ve divirtiéndose en su mansión, esto genera un... esto es lo que está pasando en Monterrey hoy. Y Poncho me parece que tiene que salir a aclarar o me parece que tiene que comunicarse con la familia y decirle, bueno, mire, yo no tengo nada que ver o bueno, y si esto, bueno, no sé cómo se maneja esto, pero va a pasar que vos contratás a una persona y esa persona se muere por COVID y vos también tenías COVID, ¿cómo se soluciona eso? Hay varios puntos que tienes que aclarar, mi querido Poncho. Una, si él fue a construirte como carpintero, música de tensión, mis queridos productores, si fue a construirte durante ese tiempo que tú estuviste confinado la cocina, si él fue, qué medidas, tomando en cuenta que toda tu gente, la gente de servicio, tu esposa y toda la familia estaban enfermos, cuáles fueron las medidas de seguridad, porque en la cocina hay que ver, todo el mundo decimos, bueno, es que ahí es donde pasa la mayor parte de la familia preparando los alimentos, pero si estaba trabajando, a lo mejor estaba aislada la cocina, y más que tú ya públicamente habías dicho que estabas enfermo, entonces ese punto es bien importante que salgas a aclararlo, si fue durante el tiempo que ustedes estaban enfermos, si es en el tiempo, si se tomaron algunas medidas de seguridad y me gustaría volver a poner lo que la gente está escribiendo en redes y que Leo nos haga favor de leerlo. Adelante, Leo. Me imagino que ya te platicaron que el chico maldonado que le puso la cocina a Poncho de Negris enfermó, y el chico estuvo hospitalizado grave y hoy lamentablemente falleció. ¿Qué poca madre y doble moral del carajo tienen esos dos de salir de la mano del doctor de la O y todavía lloran en televisión porque la gente no se cuida? Caen gordos. ¿El muchacho? Adelante, Leo. El muchacho que estaba instalando la cocina en el depa de Poncho falleció hoy. Marcela contagió a Poncho y este a su vez al muchacho de 21 años que no pudo con la enfermedad. Esto, pues, son palabras de alguien más, no es de chisme no like. A ver, ahí abajo todavía te faltó leer algo que decía que Marcela contagió a Poncho y Poncho. Esos mensajes en blanco. Se leyó. Es que no podemos ratificar, Elisa. Ok, el muchacho estaba instalando supuestamente la cocina, la persona que pasó a otro mundo, por las palabras disculpen, y luego Marcela contagió a Poncho, es lo que está escrito supuestamente. ¿Esto quién lo escribe, mi querido Leo, el público? Sí, esto es el público que es Monterrey. El muchacho dice tenía 29 años de edad. Arturo Medrano, y la gente lo está poniendo en las redes sociales. Esto, Poncho, es tu propio vecino, tu propia gente, tu propio barrio, tu propia ciudad, que está indignada, te deberías hablar, te damos derecho a réplica. Me parece que tenés que defenderte porque es una situación que si vos no te hubieras mostrado tanto en las redes sociales con tanta gente y haciendo tanto TikTok, no serías juzgado así. Hay que tener cuidado. Aquí hay una situación, todos estamos expuestos tanto a enfermar y pues las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Cualquiera puede contagiar, sí, contagiar. Exactamente. Pero pues vamos a ver, mi querido Leito, qué es lo que opina la gente. Bueno, la gente está mandando mucho mensaje muy fuerte que no puedo leer, pero aquí tenemos un par de superchats. Connie Bellido nos manda 5 dólares y nos dice, chicos, abrazos desde San Diego. Seriani, amor platónico, estás hermoso. Y es de plata, platónico porque es de plata, plateado, glamour. Ustedes tienen relación conmigo, ¿no? Yo estoy... Unos lentes bonitos. Feliz y bendecido, inicio de año, dice Raquel Cinta, que nos manda 20 dólares. Los quiero, mi argentino consentido y mi señora Elisa. Quiero decirles que el güerito consentido me ganó el corazón y que todos sus proyectos se realicen porque bien lo merecen. Amén. Vamos. Vamos. 20, 21. Vamos, gracias comadre. ¿Qué más? Dice... Bueno, vamos con mi filtro. Es que no puede leer porque están comentando fuerte. A ver, déjame me voy... Bueno, vamos con el premio No Like, Miss Filtro, porque ya viene todo lo de Bisonio y tenemos también la piñatería. Tenemos muchas cosas. ¿Qué tenemos? A los Miss Filtro, obviamente está incluida Elisa por la cantidad de filtros que usa. Si ustedes la vieran, como yo la veo... No me van mal porque yo ahorita no me estoy poniendo filtros, nada más me estoy haciendo flaca. No. Pero no me estoy poniendo filtros en la cara. Pero te lo has puesto muchos años, Elisa. Pero eso ya fue en el pasado. Vamos a verlo, por favor, señor director. Filtro del año Thalía Laura Zapata Lucía Méndez Ninel Conde Anaí Elizabeth Stein ¿Sabes que vos te parecías mucho a Lucía Méndez cuando estabas más flaca? Ay, cállate, cállate. Cuando estabas más flaca te parecías mucho a Lucía. ¿Quién? ¿Cuándo estabas más flaca yo o Lucía Méndez? No, tú. Ay, maldito. No, no, no. No se vale que... A vos te gusta poner fotos de hace 20 años atrás. No, a ver, no se vale que las personas que estamos de la Academia del Chisme, porque luego puede haber mano negra y qué tal si yo digo yo voy a ser la ganadora o no soy la ganadora. No, Elisa. Entonces no se vale, yo pienso que me deberían de sacar de esa competencia. No, no, queda Elizabeth Stein porque acá caiga quien caiga. Elizabeth Stein, no te da pena después de dos años. ¿Eh? Caiga quien caiga. La gente incluso ha votado por ti. No. Elisa dice el premio de los filtros y ella también usa filtros, así que acá... A ver, yo mando unas fotografías para esa terna, no sé por qué no las utilizaron, pero ahí está Lucía Méndez, que hasta salió con los ojos de Diana Salazar. Sí. Anaí, que no solamente no perdona... Ay, la verdad, Zapata, que se pone naranja también. Claro, Anaí, aparte de todo, le pone filtros, que por cierto su esposo está contagiado también, le pone filtros hasta al bebé. Si se dan cuenta, ustedes entran a sus redes sociales, todos ahí. Si tú quieres salir en la foto, tienes que aceptar 150 filtros. Hay muchas... Lucía Méndez, no me digan que yo le gano a Lucía Méndez en filtro, por favor. Sí. Talía, Talía. También ahí les mandé una foto. Elisa, en una época estabas a la altura de Lucía. Eso fue antes, porque ya no me pongo filtros en la cara nada más. Vean nada más eso. Eso fue. Vean ustedes, a ver. Vean hasta con los ojos. Es un alma en pena que va buscando cadenas. A ver, ¿qué otra foto tienen ahí? ¿Tendrá la de Talía? Talía, sí. Talía no necesita filtro por ahora. Sí, claro que sí, porque esta parte, vean. Esta parte, las comisuras de aquí, a ella sí la tiene bien carteada. Y vean ustedes cómo... Nosotros nos mostramos cómo somos. Ella sí nunca sale sin filtros. Bueno. Nunca sale sin filtro Talía. Y también le pone filtros a su esposo, como ya está bien. Bueno, sí, en Motola ya está, parece el abuelito de Pinocho. Señores, la piñatería Ramírez, parece que Gabriel Soto los quiere demandar, dicen. No sé, sabemos por qué. Por esta piñata donde se le ve, además, el pirulín. Le hicieron el pirulín y todo, no lo podemos mostrar, pero tenemos una entrevista exclusiva que hizo Enrique de la Rosa. Feliz año Enrique. Enrique con Javier Ramírez, que es el dueño de la piñatería, que la conocemos desde la época de las aritas, ¿no? Y desde que Américo Garza también supuestamente los había amenazado, hizo la de Bisoño también, Gustavo Adolfo. Y bueno, vamos a verla. Bueno, sí, ya va a rato, ahora sí que nos marcaron, nos mandaron mensajes, según de que va a haber una amenaza, digo, una demanda. Este, y pues nosotros ahora sí que recibimos llamadas de muchas personas y todo eso, de que a veces no le gusta una piñata. Pasó con el tema de Américo, que yo jugando pensé que no era él y pasó, o sea, que sí me amenazaron. Entonces ahora con lo de Gabriel Soto, pues sí, nos dijeron, nos hablaron dos o tres personas haciéndose pasar como abogados, o no sé si sea cierto o sea verdad de parte de él. Y una persona nos escribió por WhatsApp que igual, que nos podemos meter en problemas, que ya no hiciéramos la piñata, que son derechos de autor, que Gabriel Soto tiene su marca registrada, no sé. Entonces nosotros mañana, la verdad, vamos a asesorarnos con una persona, con un abogado, que nos diga qué procede acerca de la piñata, si la podemos hacer, si nos la puede vender, porque en sí esta es la única pieza que tenemos, porque no alcanzamos a hacer más piñatas. A ver amigo, tú cámbiale de nombre, ponle ahí un letrero que es la piñata de Graviel. Graviel. Sí, tú ponle Graviel Soto. Pero yo lo que tengo entendido por las marcas y registros, que vos tenés que poner tu marca, pero específicamente para cada cosa. Si Gabriel Soto no tiene registrado Gabriel Soto para piñatas y lo tiene para perfumes, no importa. O sea, no sirve para nada, digamos. Usted, mientras tanto, siga comprando esta piñata ahora para Reyes y viene con el garrote integrado. Viene con el camello. Oye, pero a la piñata le das de palos, no la piñata a ti. No, pues usted agarre el garrote que viene integrado y con ese mismo le da de palos. Ay, no, Elisa, que están los niños que van a ver la piñata. Bueno, y no saben qué garrote, si o no, comadre. Mami, ¿qué es eso que tiene ahí? Bueno. ¿A poco no les ha pasado, comaditas, a ustedes? Te cuento esta historia. Que cuando tienes a tus hijos que están chiquitos y que haces el baño familiar y que se meten todos a bañarte en cueros. Mi hija, Ivana, cuando vio a su papá. ¿Desnudo? Sí, como tenía ya como dos años, dice, ¡tiene una popozota! ¡No! Bueno, Elisa, nunca digas cómo está tu marido porque te lo van a quitar. Nunca hay que decirle a la amiga lo bien que está dotado tu novio porque son, eso es lo peor que puedes hacer para que te lo quites. Yo sé que le puedes decir que trae esa piñata de soto. ¿Qué? Que se le está saliendo la caña. Ah, pues sí, eso está bueno. Bueno, la colación muy buena, muy buena. Bueno, vamos con el tema Bisoño, señoras y señores, porque esto va a ser el tema de enero, de la candela. Bueno, todo lo que se dijo de Televisa, obviamente es mentira. Todo esto fue una campaña publicitaria. Recuerden que detrás de Bisoño está Patti Chapoy queriendo salvar la imagen de Bisoño. Todo lo que hacen y todo lo que usted ve y escucha que nos mandan a nosotros son campañas. Campañas publicitarias. Vieron que la película Salvemos a Willy, la ballena, es Salvemos a Bisoño ahora. Entonces no digo por la ballena, ni por la panza, ni por la tripa. Estoy hablando por la ballena que la liberaron. Hay que liberar a Bisoño de toda esta... Donde él mismo se metió. Entonces, según Radio Fórmula, renovó seis meses más con Azteca. Nada con Televisa, nada... Eso, lo que hizo de jugar a Televisa es para que Azteca se asuste y digan, ay, Bisoño se nos va. Pero mira, su castigón sí se lo metieron bien duro y bien fuerte. Claro, no, no, por supuesto. Y está fuera del aire. Y fue por lo que le dijo al güero cabaretero. Está filmado todo lo que... Bisoño no regresó aventañando. Todo lo que vieron estaba filmado. Nosotros, todos los programas de televisión graban un mes antes los especiales de fin de año. Nosotros ya les habíamos dicho que estaba filmado toda esa parte de las fiestas. Bueno, Bisoño... Pero bueno, ¿y luego qué pasó con él? Bueno, Bisoño sigue de fiesta. A él no le importa nada. A él no le importa aventañando, ni pedirle la disculpa. A él sigue de fiesta con sus chiquitos de 20 años. Y la pasó con todo el grupete de la zona rosa. Este es la pareja de Luis Rivas, que es el dueño de esta disco. ¿Él o el que viene ahorita? No, este que está ahí con ese tapado es el novio de Luis Rivas. Y siempre fíjense el árbol de Navidad que está atrás. ¿Vieron que ahí le sale un paragüita naranja? Una chupaleta. Bueno, aquí está, señoras y señores, el novio de Bisoño. Jesús Castillo. Miren qué chiquito que es. Tiene cara de nene. ¿Y por qué le taparon la cara? Porque él mismo con ese post... Él sabe que es el novio de Bisoño, que la prensa está atrás de él. Es el mismo árbol de Navidad. Dice fecha 24. Otros amigos acá, los dueños de... De este antro gay, ¿no? De este antro gay. Ahí está el mismo árbol. Tenemos a Bisoño con el mismo árbol. La misma corbata. Todos estuvieron disfrutando en la casa de los dueños de esta discoteca de la zona rosa. Una discoteca gay. A ver, volván a poner al chavito para ver si es el mismo arbolito. Para ver si se lo llevó. Ahí está el mismo castillo. Ahí está el mismo arbolito. ¿Por qué lo estás reconociendo? ¿Por el foquito azul? No, por la... A ver, volván a poner otras fotos para ver. El chavito del árbol. A ver, pongan otras fotos. A ver, la paleta. Ahí se ve una de ellas. Bueno. Otra foto. O sea, lo que dijo TV Notas. Sean las cosas esas de rayitas. A ver, pongan la otra foto para ver si es el mismo arbolito. O sea, cuando la TV Notas sacó el escándalo y ellos lo limpiaron con lo de la bigorra. Vean, ahí sí ven las rayitas. Sí. De eso, para que vean que es el mismo árbol. Pueden poner otra foto más, por favor, que es como un arbolito con el tema de caramelos. O sea, ya hay un helado. Bueno, ahí se ve un bastón, que es como un bastón de dulce. A ver, dale. ¿Sí ven que es el mismo arbolito? Sí. No, y es el mismo... Vean. Y varios días tuvieron... O sea, varias fechas pasaron ahí. Bisoño con Jesús Castillo, su novio, que ya le habíamos comentado que tiene sus amigos. Hablaron muchas cosas. ¿Y cuántos años tiene Jesús Castillo? 22, 23 años, por ahí. Oye, pero qué padre que lo lleva, vuelven a poner la foto, que lo lleva a una fiesta vestido de Santa Claus, ¿no? Con todo y perrito. Y mira, tiene una cara de niño que parece un niño, adolescente. La verdad que me da impresión. Vean, qué lindo que lo lleva. Sí ven los adornos de rayitas, para que vean que es el mismo arbolito. Qué lindo se ve. Yo pensé que andaba de Santa Claus. Trae una sudadera. Quien anda de Santa Claus es el perrito. Y eso fue como dice ahí. Bueno, nos escribieron un montón de chicos que lo vieron a Bisoño, obviamente, cuando van al baño en la disco gay, lo ven. Nos contaron hasta el tamaño del cosito que tiene. O sea, realmente está bien, bien difícil la situación con Bisoño, pero hay cosas graves que van a salir a la luz esta semana, por supuesto. Oigan, ¿y qué la venenosa? Ah, si regresa aventañando, que seguramente va a ser el próximo lunes, tenemos sorpresitas para Bisoño, para Azteca toda. Oigan, pero, ¿cómo ven que la venenosa? O sea, estamos esperando que tomen decisiones, Elisa. Si piden disculpas, si no van a pedir disculpas, si lo traen, no lo traen. ¿Qué van a hacer con Bisoño? Nosotros estamos en retaguardia esperando, así. A ver qué hacen. Estamos mirando a la señora Pati Chapoy, a ver qué hacen. ¿Qué hacen los de Azteca y qué hace Bisoño? Así estamos. Tienen la mirada del águila clavada. Se la vamos a clavar. Oigan, pero ¿qué creen? Que desafortunadamente la venenosa se le fue, yo creo que fue el dedo, yo no creo que ella sea así. Y a veces cuando uno tipea, ¿viste, Elisa? Y resulta que le pone un comentario aquí en mi güerito, cuéntales. Ah, Yomari Goico, que es este chico que es el peluquero que trabaja ahora en Sal y Pimienta y que está... No, pero es conductor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, era el peluquero de una ejecutiva de Univision. Y lo hizo conductor. Y lo hizo conductor, así se llega a la televisión. ¿No? Entonces, ahora esta conductora está, es la misma que se llevó a William Valdés para Azteca. Es la misma. La Sandra Mer... Bueno, es del equipo de Ciurana. Bueno, ¿250 mil dólares cobraba el peluquero? ¿A poco? Pero cuando era peluquero que le iba mejor. Peluquero que lo metieron en el Gord y la Flaca, después tuvo esa pelea con Rone Figueroa y al final se quedó con Sal y Pimienta, se quedó con todo. El chiquito sobrevivió y la venenosa le puso en vez de guapo, guapa. Le cambió el género. A ver, ¿nos puedes, por favor, leer todo lo que dice ahí mi querido Leo? Veneno Sandoval dice, qué guapa te ves. A lo que le contestan, guapo, qué falta de respeto es eso. Pero, ¿qué se puede esperar de alguien tan vulgar como tú? Ups. Esto viene a raíz... Esto es lo que está provocando el comentario de Bisogno, que me cambia a mí el género. Ya el público aprendió que no se debe cambiar el género y le está reclamando a la venenosa que no le cambia el género a Yomari Goico, que no sabemos si es gay o no es gay, pero es un hombre. Y si es un hombre, hay que llamarlo con la palabra O, o sea, con la letra O. Masculino, al menos que él quiera que se le llamen femenino. No, es que nunca salió del clóset, Yomari. Él es el que escribió su libro y fíjense, yo pensé que en el libro sí es él. Sí, sí, pero no quiso salir. Yo pensé que en el libro iba a decir, pues hablar de eso, ¿no? Porque es algo tan evidente, supuestamente, según yo así lo entiendo. ¿Y cómo ves que por qué crees que no lo hizo? ¿Por qué? Porque él dice que no quería romperle el corazón a todas las mujeres que les gusta. Él. ¿Se puede creer en serio? Sí. Ah, mira, pero le hemos sacado en aplicaciones de gay. Sí, pero él, cuando hizo el libro, él por eso no quiso poner nada, porque dice, no, yo no quiero hablar de esto, y en el libro jamás habla de eso. Pero, ¿te acordás que el año pasado un chico de Las Vegas nos dijo que en los Latin Grammy, mientras a Univision le pagaba el hotel, el chico se acostó, llamó a un grinder a un muchacho, y el muchacho fue y tuvo sexo con él, tiene tatuada la nalga, tiene la nalga, tiene un tatuaje en la nalga. Bueno, pues a él no le gusta hablar de estas cosas. Qué lindo empezamos el año, ¿eh? Con todo. Ay, comadres, ya saben que el veneno no se nos quita a nosotros. Bueno. Oigan, comadres, bueno, recuerden que nosotros aquí les damos los chismes y todo para que no anden de chismosos en sus lugares de trabajo, ni con las vecinas, ni con sus parientones, mejor aquí aviéntense chisme no like, porque el chisme es vida. ¡Vamos! Un beso grande. Nos vemos mañana. Nos vemos en Estrella acá a las 4, arrancamos la temporada. A ver, ven acá. Ay, Elisa, no te pares. ¿Qué vas a hacer? No, vamos a bailar. Ah, vamos a bailar. Pero desde lejitos. Acá, desde acá. Un, dos, tres. Suscríbete. Compartete. Campanita. Suscríbete. Compartete. Campanita tan tan. Suscríbete. Compartete. Campanita tan tan. Suscríbete. Compartete. Suscríbete. Compartete. Suscríbete. Compartete. Suscríbete. Suscríbete. Compartete. Suscríbete. Compartete. Suscríbete. suscríbete 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 suscríbete